Saudades de un lugar Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad O Porto es una noche en fiesta El fado es el llorar de un pueblo sin cantar Me gusta abrir en Portugal Recuerdo aquel lugar, la noche en tu mirar Sentía tu querer apenas sin hablar Saudades que al cantar me acercan más y más Aquel abril en Portugal Un alma, una emoción, un pueblo, un trovador Abril se vuelve una canción Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad O Porto es una noche en fiesta El fado es el llorar de un pueblo sin cantar Me gusta abrir en Portugal Recuerdo aquel lugar, la noche en tu mirar Sentía tu querer apenas sin hablar Saudades que al cantar me acercan más y más Aquel abril en Portugal Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.